¡Viva la Virgen! ¡Viva nuestra Madre! ¡Viva la Iglesia! Gloriosa Virgen del Valle, gloria de la César María, con el canto que en este día vos lo quieras resonó. Gloria a nuestras protestoras, honor a la Virgen pura, que me lo cuentes en una bondadosa religión. Mientras que tu madre que tenga sido bajo tu canto, no lo asistirá en quebrado, se llama cura situación. Pues más saludos a los enfermos, con su hermosquido, en su ropa del marido, y a la hermosa del perdón. Si veo a tu hermano sembrado, con la la conciencia del marido, veo a tu hermosquido, pedimos tu protección. Y tú que siempre oficia a diez de nuestros regos, así que se hacen los de fuego, a la fin de tribulación. ¡Viva la Virgen! ¡Viva! ¡Viva la Madre de los catamarqueños! ¡Viva! ¡Viva la Madre de los peregrinos! ¡Viva! ¡Aquí a sus pañuelos hermanos! ¡Que sean el signo de nuestro amor, nuestra Madre! ¡Gracias María! ¡Gracias Madre! ¡Que sean el signo de nuestro amor! ¡Gracias María! ¡Gracias María! ¡Gracias María! ¡Gracias María! ¡Gracias María! de abogados protectores, ante Jesús tu Hijo Divino, para amarte, honrarse y servirte fielmente todos los días de mi vida. Alcártame de Jesús, un vivo o no en pecado, la gracia de vivir y morir y la fe más viva, de la esperanza más viva, en la caridad más ardiente y generosa. Oh Virgen del Valle, dame el consuelo de que en la hora de mi muerte entregue mi alma entre mis manos y sea conducido por ti en la gloriosa y en la totalidad. Amén. Delante del santuario que te cobija y donde todos los días nos recibes, luego de haber caminado junto contigo, para no olvidarnos que somos peregrinos y que tú estarás donde nosotros estemos. Gracias, Madre querida. En este septenario con el que hemos festejado los 119 años de la coronación de esta imagen tuya, que portentosamente ya nos acompaña unos 400 años, te hemos confiado nuestra diócesis, que celebra sus primeros 100 años de servicio evangelizador. Te hemos pedido por nuestros sacerdotes en el marco del año sacerdotal y te hemos suplicado por nuestra patria que se apresta a iniciar sus actividades en torno al Bicentenario 2010-2016. Cada uno de tus hijos e hijas que han llegado a verte y a tocarte te han contado sus cuitas, te han confiado sus pesares, te han encomendado a algún ser querido, te han rogado por la patria, el Señor te han pedido con ustedes, por la intercesión de los bienaventurados apóstoles Pedro y Pablo. Que los bendiga Dios Todopoderoso, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. ¡Amen! ¡Nuestra Señora del Valle! ¡Viva por nosotros! ¡Viva la Virgen del Valle! ¡Viva! ¡Vivan los peregrinos! ¡Viva! ¡Viva la Santa Iglesia de Dios! ¡Viva! Elevemos los pañuelos, una vez más, por última vez, hasta diciembre, que volveremos a tenerla aquí abajo con nosotros. Gracias, Madre, gracias por la bendición de sabernos tus hijos. gracias Madre por poner tus ojos sobre nosotros humildes pecadores gracias María por tu palabra de consuelo gracias Madre Morena por elegir Catamarca como tu lugar gracias por darnos la posibilidad de sentirte cerca elegido a estar desde tu lugar aquí al suelo de estos humildes pecadores he ahí nuestra Madre amorosa he ahí nuestra Madre del Valle que se eleven los pañuelos, las palmas, las voces para decirle ¡Viva la Madre! ¡Viva nuestra Madre del Valle! ¡Viva! ahí que queden en las pupilas de la imagen de nuestra Madre la imagen de cada uno de nosotros para que sea presentada a los hijos ¡Viva la Virgen! ¡Viva! ¡Viva la Virgen! ¡Viva la Madre del Valle! 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 ¡ ¡Viva! ¡Fuerte el aplauso para la gente!